Navegando por YouTube, me topé con videos de este canal cuyo nombre podría traducirse como Fake Documentary Q, el cual en realidad es una serie de terror japonesa existente desde 2021 que, como su nombre lo indica, es una antología de videos abordada desde la perspectiva del metraje encontrado, donde se nos presentan diversas grabaciones de distintas índoles que, aunque no parecen estar relacionadas entre sí, comparten la característica de mostrar sucesos extraños y espeluznantes, donde los únicos conductos para que tengamos algo de contexto es a veces una voz en off femenina o simple texto en pantalla, o el mismo formato de simular el estilo de falso documental, no hay música ni screamers. De hecho, este trabajo apela mucho a lo críptico, de manera que debes poner suficiente atención para saber qué es lo que pasando, muchas veces, dejando las cosas inconclusas, o a la interpretación, o incluso, poniendo atención a detalles que podrías dejar pasar a primera vista. Aunque traté de encontrar mayores referencias en la web, debido a que es una serie relativamente exitosa, no encontré mucho, salvo que está a cargo de un director llamado Daichi Minaguchi, responsable por otro proyecto japonés bastante exitoso llamado SoSoSo, que va sobre exploraciones urbanas a sitios especiales, el cual también tiene un canal en YouTube con millones de visitas. Al momento de la creación de este video, el canal de Fake Documentary Q cuenta con 16 episodios, de los cuales 12 pertenecen a la primera temporada, y los últimos 4 a la segunda que, al parecer, está en curso. Por obvias razones, no revisaremos cada uno de estos videos, pues considero que son una experiencia que deben vivir de primera mano, pero sí analizaremos los que, personalmente, me parecieron más interesantes, ya que, aunque todos los episodios son buenos, en realidad, hay algunos bastante flojos, según mi apreciación. En todo caso, los videos cuentan con subtítulos al inglés, y puedes traducirlos sin problema al español. Explicado todo esto, echemos un vistazo a esta serie que, garantizo, no dejará a nadie indiferente. El primer video se llama Cure Set Video, y se trata de un material de archivo recuperado de un antiguo programa de investigación paranormal. Aunque dura 18 minutos, en sí, es bastante fácil de entender. Aquí conocemos al equipo en cuestión, los cuales forman parte de un programa donde se investigan cosas a petición del público, y en este caso, se trata de un presunto video maldito, el cual, según se cuenta en distintos foros de internet, mata a cualquiera que lo vea. Gracias a esos mismos rumores que se pueden recopilar en la web, los investigadores llegan a una vieja tienda de venta de películas bastante vacía, y que está a punto de cerrar, la cual es atendida por un solitario empleado, que desconoce del material al cual se refieren, pero que les dice que probablemente su gerente tenga una mejor idea. Pasado un tiempo, van de nuevo a la tienda, en donde ya se encuentra el gerente, hablan un poco sobre el asunto, y él les dice que, efectivamente, puede que tenga lo que ellos buscan, así que procede a revisar entre pilas de cajas viejas, hasta que encuentra el VHS con el material en cuestión. El VHS es extraño, pues al menos su caja, parece la de algún tipo de película de terror vieja, a la que le han sobrepuesto un papel con la leyenda, te matará cuando lo mires. Una vez que lo reproducen, se dan cuenta de que sí parece tratarse una película conservada en muy mala calidad, pero cuando lo adelantan para llegar a la supuesta parte maldita, notan que el VHS tiene sobrepuestas grabaciones amateurs de los retratos de algunas personas aparentemente fallecidas, que interrumpen en la película original. Pero no parece haber algo más importante. El gerente menciona que se había percatado de esa secuencia extraña, y que le había parecido buena idea poner la leyenda al VHS como una especie de publicidad, que si bien atrajo a algunos adolescentes que la alquilaron, no ayudó a que la película fuese muy buscada en realidad. Pero esto parece explicar cómo nació el rumor de la cinta maldita en primer lugar. No obstante, el gerente menciona algo interesante, y es que al principio, solo estaba el retrato de una persona, pero luego, se fueron agregando más hasta llegar a cuatro. Pero supone que alguien alteró la cinta para hacer alguna broma. Siguen indagando, preguntándoles si sabes si realmente alguien ha muerto por ver esta cinta, pero llega a la conclusión de que solo debe tratarse de un rumor para complementar el engaño. El equipo termina la investigación bastante decepcionado, pero considerando que la historia es cuanto menos interesante, pero aquí es donde las cosas cambian. La voz en off, encargada de proporcionar más información, nos dice que todo lo que acabamos de ver, como se nos dijo en un inicio, es un archivo recuperado de un segmento del programa en cuestión que nunca salió al aire. El motivo de esto fue que días antes de que se estrenara esta investigación, el director e investigador principal sufrió un accidente y murió por una fractura en la base del cráneo, y que el camarógrafo pereció de un súbito paro cardíaco bastante anormal, pues apenas tenía poco más de 30 años. Estos sucesos llevaron a que se decidiera archivar todo el metraje. Al final, nos muestran que el director de hecho compró el VHS por 12.000 yenes, y terminamos viendo el contenido del mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final, escuchamos una discusión entre el director y el camarógrafo, donde este último cuestiona por qué el gerente dijo que había 4 retratos, si él solo contó 3, a lo que el director menciona que él sí contó 4. Y bueno, parece que ambos tienen razón. Este es el primer episodio, y notoriamente sigue los típicos clichés de muchas historias de terror, excepto por la parte final, la cual queda la mera interpretación. Y es que es un tanto engañoso cuando lo vuelves a ver varias veces. El siguiente video que analizaremos se titula, Lo que el fallecido se llevó. Aquí nos adentramos en una expedición realizada por un grupo de personas, quienes fueron amigos de un chico llamado Naoto, el cual ya no se encuentra en este mundo, pues falleció hace poco menos de una década. Se nos menciona que Naoto murió por propia cuenta, a causa de una sobredosis de drogas, y aunque encontraron el cuerpo, sus cosas nunca aparecieron. Vemos que el motivo de la expedición del grupo de amigos, es visitar el sitio donde Naoto fue encontrado para conmemorarlo debidamente. Se nos menciona que los amigos de Naoto, creían que él estaba pasando por una terrible depresión, y que días antes de desaparecer, decía cosas extrañas, como que veía fantasmas o cosas por el estilo. Cuando deciden limpiar un poco el área donde rezaron, se terminan encontrando con una pequeña mochila la cual, para sorpresa de todos, es la de Naoto, con todo y sus cosas al interior. Esta no había aparecido en tantos años, y ahora estaba a escasos metros de donde lo habían encontrado. Finalmente llevan las cosas a la familia de Naoto y confirman que son suyas, lo más destacado de ellas. Es una cámara fotográfica de la cual recuperan algunas imágenes, aunque bastante corruptas. Esta foto. Parece que Naoto fotografió a alguien que caminaba enfrente suyo, pero, según sus amigos, quien aparece aquí, es el propio Naoto. Procedemos a ver las últimas imágenes recuperadas. Llegamos a este episodio llamado Obscure, el cual empieza bastante extraño. Aquí conocemos a alguien que se hace llamar Orange Robinson, quien maneja un blog personal. Este nos dice, en su entrada publicada el 3 de noviembre de 2011, que miremos con atención esta fotografía, en donde se ve un rostro aterrador en el cielo, pero… no hay nada. Él nos dice que está seguro de que algo malo le sucederá, y que dejará el blog en línea por si acaso. Procedemos de lleno a la historia, la cual se desarrollará por medio de las entradas en el blog. Aquí, Orange Robinson, escribe desde el año 2009, compartiendo cosas de su vida cotidiana, y sobre todo de su trabajo a tiempo parcial en una empresa de diseño gráfico, en donde todo transcurre normal hasta noviembre del 2010. Aquí, Orange nos cuenta que una compañera de su empresa se ha retirado, así que solo trabajará junto con su jefe durante un tiempo. Y a la par de esto, les llegó un pedido bastante extraño, donde un sujeto pidió que hicieran un fotomontaje de un rostro deformado sobre una foto familiar, pero… el pedido es raro, ya que el sujeto solo pide que se sobreponga la imagen con apenas algo de transparencia. La foto es espeluznante, pero bien puede tratarse de maquillaje o algo así. El cliente menciona que quiere darle una sorpresa a la familia, y a pesar de la edición tan simple de la imagen, se encuentra complacido. El resto del video es Orange, diciéndonos cómo continuaron recibiendo cada vez más pedidos de este cliente misterioso, el cual pedía exactamente lo mismo, que se encimara el rostro extraño en diversas fotografías, pedidos cada vez más insistentes hasta el punto de recibir más de 74 en un lapso de tan solo 5 meses. Naturalmente, tanto Orange como su jefe comenzaron a sentirse incómodos con todo el asunto, hasta el punto en que el jefe cerró la empresa temporalmente a causa de un terrible estrés mental. Orange menciona que este le dijo que empezó a sentirse abrumado, pues, veía el rostro de la fotografía extraña en todas partes, sintiendo que era observado. Orange desconfió de su testimonio, pero notó su estrés. Finalmente, dejaron de aceptar los pedidos del cliente misterioso. La empresa cerró de manera definitiva poco después. Todo termina con una última entrada en el blog de Orange, diciendo cómo liquidó los últimos correos de los clientes de la empresa, y notó que había recibido un correo del cliente misterioso. No se supo más de Orange Robinson después de esto. El siguiente video es quizás el más impactante de toda esta serie, pues no se necesita mucho para saber que algo está mal. Llamado, Santuario. Aquí vemos a unos chicos corriendo hacia un auto. Notoriamente, algo terrible ha sucedido, e intentan escapar, pero... No, 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 no. No, 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 no No, no. 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 No, no.